Y vino una señora que tenía 42 años y nunca había probado la fruta, pero iba encantada del lugar y del sabor de la fruta. Es raro a la persona que no le gusta, es muy buena, que la prueba es difícil de que diga que no le ha gustado. Esto fue una idea familiar, porque aquí en el terreno existe una planta criolla y nos dimos cuenta de que en otros países es una fruta muy apreciada por su alto contenido de nutrientes. El cuidado de la pitajaya es sembrarla en un compostaje, se puede decirlo, en una forma de cajuela con compostaje. Se siembra, no lleva más de unos 3 centímetros de hondo. Hay que estarla deshijando en la poda de formación hasta que la planta llegue a su nivel. Nos costó hacerla producir porque no había ninguna institución que los asesorara sobre cultivos ni cultivos existentes. Comenzamos a investigar y fue hasta en el 2021 cuando ya teníamos la suficiente información y ya habíamos hecho producir la prueba piloto, lo que se puede decir en la primera etapa, porque ya habíamos comenzado a hacer una polinización cruzada y a distinguir las variedades o especies de pitajaya existentes.